lo decía recién, y va a comenzar a aplicarse a partir del mes de junio. A partir del mes de junio, acá se lo vamos a contar bien, aumentarán en el orden del 27,5% en abril, es decir, este otro mes. La actualización se va a hacer mensualmente de acuerdo a la inflación publicada por el INDEC. O sea, que vamos a estar atentos a cada publicación mensual que hace el INDEC. La primera actualización se va a hacer efectiva a partir de las prestaciones previsionales correspondientes al mes de julio de 2024. Atento con esto, el mes de julio. Hasta junio se va a mantener la fórmula actual, y mientras tanto el gobierno dispondrá adelantos que serán a cuenta cuyos montos todavía no han sido definidos, no han sido confirmados. Pero bueno, se van a hacer, hasta junio se va a continuar con el régimen que venía, con la modalidad que teníamos. Exactamente, que se hablaba que esto podría haber empezado este mes entrante, justamente en abril, pero al final se terminó pasando para junio para que comience esta nueva fórmula de movilidad. Pasamos, vamos a ver otros de los puntos. Esta suba se compone del 12,5% asignado por el gobierno como compensación por la pérdida de los meses de diciembre y de enero, bueno, ahí por la devaluación y la inflación y todo lo demás, sumado al 13,2% que arrojó la inflación de febrero. Entonces, 13,2% del mes pasado. Bueno, el haber mínimo quedará en 171.215 pesos sin contemplar el bono de los 70.000 pesos que se va a otorgar. Entonces pasaría casi a casi 40.000. Actualmente, el haber mínimo es de 134.445 pesos más los 70.000 pesos del bono, un total de 204.445 pesos. A partir de abril, la jubilación mínima pasará con el bono de 70.000 a unos 241.225 pesos. Eso es lo que se busca, ¿no? Que llegue casi a los 250.000 pesos en el mes de abril, ¿no? Esto es para los que tienen la mínima. Igual, o sea, de ahí para arriba. Claro, pero eso igualaría los que están ahora en esa otra categoría, porque no todos lo van a percibir, ¿eh? Así que esto es para que lo tengan en cuenta. Entonces, 241.225 pesos llegaría entonces en abril ese haber, ¿no? Y después, bueno, se va a ir actualizando mes a mes de acuerdo al IPC, ¿no? Perfecto. Así que veremos cómo va a hacer esta nueva fórmula, cómo les va a rendir también a nuestros abuelos, a la gente mayor. Ojalá, ojalá que sea para bien, ¿no? Que sea beneficioso. Obvio, obvio, siempre. Para todos los jubilados, ¿no?